Uno de los momentos más fuertes que tiene la Semana Santa es la última cena que compartió Jesús con sus apóstoles. Sobre el particular le preguntamos al Padre Roberto Pini la significación de este momento. El Jueves Santo por la tarde, es decir, al aparecer porque el trido pascual se rige por el calendario lunar y además también cuando aparece la primera estrella de ese día, así como aparece el viernes para el judío, ya comienza el sabat, para el cristiano va a comenzar ahí el trido pascual con la cena del Señor. Es decir, ese día que celebramos la institución de la Eucaristía, Cristo deja en el corazón de la Iglesia su presencia, su cuerpo y su sangre, aquello que va a entregar en la cruz y aquello que va a derramar en la cruz, lo deja su cuerpo en el pan, su sangre en el vino. Además también instituye el sacerdocio ministerial, es decir, porque encomienda a sus discípulos que esto de la cena de la Eucaristía lo hagan en memoria suya hasta que Él vuelva, es decir, hasta su segunda venida. Y por otro lado, más significante todavía, que se desprende de la misma presencia de Cristo en la Eucaristía el mandato a la caridad. Es decir, el sacerdocio está en función de la Eucaristía, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, hacerlo presente en el corazón de su Iglesia, de su pueblo, y al mismo tiempo ejercer la caridad, la caridad con aquellos justamente que menos tienen. Y recordemos esta hermosa frase del profeta Joel con la que abríamos el miércoles de ceniza o el tiempo de la cuaresma, si preocupate de compartir tu pan con el hambriento, de vestir la carne de tu hermano y compartir el techo con el forastero, entonces tu justicia despuntará como la luz de la aurora en tu frente, decía, y cuando tú invoques al Señor, Él te dirá, aquí estoy. Qué hermosa frase del profeta para que nos vuelva a reavivar el don de la caridad.